Hablando entonces de lo emocional, sabemos que has tenido parejas sensacionales, mujeres impactantes en tu vida, pero ¿estás dispuesto a volver a abrir el corazón, a darle entrada al amor? Yo estoy abierto al amor, estoy siempre abierto a todo lo positivo, ahora sí a todo lo positivo y al amor, por supuesto. A un matrimonio, hijos, que era lo que comentabas, ¿no? O sea, de una idea preconcebida social que obviamente no encajó en tus planes de vida, pero ¿ahora? Claro, por supuesto, como les digo, el compromiso ahorita es parte fundamental de mi vida, pero pues ya casarme y todavía ni consigo la vaca y ya quiero ser los papás. Bueno, entonces podemos confirmar, Rafa, hoy aquí en Hoy Día que estás soltero. Sí, sí. Sí, muy bien. Entonces estás soltero en busca, chicas, creen en matrimonios y a mí me lo dijo en el camerino. Y en los bebés también. Si quieren hijos. También, bien a hacernos también. Si quieres hijos. También. Bueno, de eso vamos. Y quiero muchas cosas más también en la vida. Claro, claro. Oye, a ver, Rafa, ¿estás listo para abrir tu corazón a una nueva relación? ¿Para comenzar una relación de trabajo? De amor. De amor. Ah, sí, claro, claro, por supuesto. Ahora, siendo muy honesto, ¿te gustaría estar en una relación con una chica que fuera del medio? ¿O prefieres a alguien que sea completamente fuera del medio? Pues fíjate, he tenido muchas relaciones con chicas, actrices, y no me ha ido bien. Entonces, yo creo que hay que cambiarlo un poquito, ¿no? Mira. No sé, y les voy a decir algo, o sea, no es que sea, la recuperación es muy egoísta y personal, y lo sabes, y alguien que acepte mi situación también. Claro, que te apoye. Porque me costó mucho y me sigue costando día a día y necesito ese balance también y que lo entienda, ¿no? Porque parte de las recaídas, parte de la adicción también es la situación sentimental. Claro. Y los mexicanos somos muy así, ella me dejó mi vieja, vamos a hacer una peda, digo, así. Y este, y eso la hacía mucho, es que te ríe. ¿Ya te dejaron también? No, 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 espérate, espérate, no. A ver, pero Niki tiene una pregunta. Dice. Hablando de eso, pues hay muchas mujeres que, pues, suspiran al escuchar el nombre de Rafael Amaya, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Te consideras un sex symbol? No, no, no. ¿Cómo que no te consideras un sex symbol? Oye, Rafa. Soy un símbolo, ¿cómo voy a decir yo a veces? Pues sí, no, soy un símbolo sexual. Pero, bueno, de verdad cuando te ves al espejo no dices, bueno, sí soy guapo, gracias mamá, papá. ¿Cómo voy a decir eso? ¿Cómo voy a decir eso? Porque no, no tiene nada de malo. No, no, no. Reconocer los atributos. No, nosotros los guapos, no, ¿cómo crees? Nueva serie en Telemundo. Nosotros los guapos. Todos los guapos. Gracias.